Hola, un cuento para la tercera semana de Adviento dedicado al reino animal, las provisiones de la ardilla. La ardilla había juntado abundantes reservas de nueces durante todo el otoño, pues en los bosques los árboles producían grandes cantidades de castañas y nueces y caían y recubrían todo el suelo. La ardilla sigilosamente las juntaba y las escondía por aquí y por allá. Todo el día escarbaba hoyos, los cuales después de guardar las nueces y castañas recubría cuidadosamente con ramas, tierra y hojas. Era muy importante que las provisiones estuviesen en un lugar seguro, protegidas y bien escondidas. Pero ve aquí que la ardilla era incapaz ella misma de encontrar sus escondrijos. ¡Qué pena! La naturaleza que tan abundantemente le había ofrecido tanta comida, ahora no estaba allí, no lo encontraba. La ardilla se encontraba sin nada. No encontraba sino restos, cáscaras y una que otra hoja fresca y ahora que se acercaba al invierno era muy difícil encontrar alimento. Y a pesar de que tenía provisiones escondidas por todo el bosque, la ardillita sufría de hambre, esto era algo incómodo. Ahora la ardilla solo tenía una solución, que no le gustaba nada, pero sabía que tenía que comer algo para sobrevivir. Entonces se aventuró a ir a las casas de las personas para encontrar algún tipo de alimento. Lejos del bosque, la ardilla hacía largos caminos para robar, aunque sea una migaja de pan. Un día, en sus paseos a la ciudad, la ardilla fue testigo de una triste escena. Unas personas, al parecer muy pobres, habían golpeado la puerta de una casa para pedir posada, quizás algo de limosna o algo de comer. Pero la posadera del albergue abrió la puerta y en vez de ayudarles, lo único que hizo fue enviarlos lejos y les pidió a gritos que no tocaran su casa otra vez. La ardilla percibió los rostros tan tristes de esta pareja y sintió tristeza con ellos. En su corazoncito de ardilla, que latía muy rápido, deseaba ayudarles y pensaba ¿Tienen hambre igual que yo? Si por lo menos yo pudiese encontrar mis reservas y mis provisiones de castañas, les podría dar un pedacito. Esto la motivó a volver una vez más al bosque y con gran empeño buscar una vez más. Y de repente, lo que antes había sido tan difícil, ahora parecía bien fácil. No había recordado ni le había vuelto a la memoria a los escondrijos, sino que ahora le parecía haber luces allí en los lugares donde había escarbado los hoyos. Entonces, haciendo caso a lo que le revelaban sus ojos, se dirigió donde veía esas luces y empezó a escarbar huecos. Y sí, volvió a encontrar sus reservas de nueces. Entonces, llenó sus carrillos, sus cachetitos de muchas nueces y corrió enseguida a toda velocidad otra vez al pueblo, a la misma calle donde había visto a los viajeros, a aquella pareja montada sobre un burrito. Tenía un poco de miedo, más bien estaba tímida, pero pensó, ya hice todo este camino, ahora lo haré. Se acercó más y más hasta que se encontró con los ojos de María y José. María y José le miraron también con ternura. Con mucha agilidad, la ardilla saltó cerca de ellos y dejó en el camino dos nueces para cada uno. Bueno, ahora estaréis pensando, pero dos nueces, esto no es nada. Los viajeros tenían hambre de muchos días, pero lo que se da con amor siempre es más de lo que parece. Y dos nueces era todo lo que tenía la ardilla en ese día para comer y decidió regalarlo. María y José entendieron el gran gesto de la ardilla y lo supieron agradecer. Ellos inmediatamente abrieron estas nueces, la comieron y su hambre quedó calmada. Desde ese día, la ardilla tuvo una vida un poco más fácil. Había aprendido a buscar sus provisiones escondidas, pues había aprendido a percibir que el suelo de alguna manera se iluminaba suavemente por los lugares que ella los necesitaba y nunca más volvió a escarbar en vano, pues siempre encontró lo que tanto necesitaba. Gracias. 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 Gracias.